¡Espérate, espérate! ¡Que estás en la línea de olvida, Paquita! ¡Que pinche, que pinche! ¡Pinche, pinche! ¡Pica, pica! ¡Venga, vamos a picar, vamos a picar! ¡Paquita! Y detrás, y detrás, el revuelto de un campeonato. ¡Se anda en serio! ¡Uuuuh! ¡Cuánto, pollo! ¡Cuánto, pollo! ¡Cuánto, pollo! ¡Cuánto, pollo! ¡Cuánto, pollo, pollo! ¡Eh! ¡Nada! ¡Pues tengo que enseñar, puede ser! ¡Uuuuh! ¡Paquita, ven aquí, cariño mío! ¡Paquita! ¡Paquita, cariño! ¡Paquita, cariño! Bueno, esta cañón no lo ha pasado nada, pero ya, eh! ¡Muy bien! ¡Ya parece! ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Esto son dos semanas con un día subido! ¡Ya está, ¿no? ¡Muy bien, compañero, Juanpa! Te pregunté con este... Unique... Y hemos vuelto... ¿No? ¡Sí! ¡Hasta el día arriba, ¿no? ¡Sí! ¡Porque ya está, le haremos... El subo ha sido... El subo ha sido... El subo ha sido... El subo ha sido clasificado... ¿Ha llegado aquí? Y sí... Me dio un poco hasta el puerto... Me llevaba ya... Por ahí que venía con ella... Y ya ha estado con... ¿No? Lo mismo... Escúchame, que no ha tenido que parar... Que querría... Juan... No... ¡Ahogaito, ¿no? ¡Ahogaito! He venido con Paquita... y quiero agradecer a todos por... Gracias a ellos... Sobre que me he ido con una especialidad... De su... Que me han vuelto... y me han hecho con él... Para acompañarnos... Y por supuesto... A Paquita... ¡Ole! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Vale! Me he acordado yo, que ella ha sido la que ha dirigido, sufriendo ahí detrás, vamos. No vale espacio, no vale espacio. ¿Por qué la de la de la cabecera de sur y la de la de la foto? Chicos, enhorabuena. Me alegro mucho, a ver, tengo que hacer un video. Esta mañana han sido muchos videos, muchos videos. La regalita para Paki, para Juanfra también. Y bueno, esta sonrisa, vente, Dios para aquí, vente, cariño.